Yo, yeah, Bombón y Montana al ritmo, 9-3-5, a la vida récords, 2014 cabrones, fucking class Cuando cae la noche llueven las ideas por el folio, este es mi podio, mi monopolio Viviendo la vida como un Rolling Stone, intuyendo lo prohibido como Sharon Stone Chico, ya no es por mi, solo lo hago por vosotros, pillar apuntes de mi show, cachorros Son flows gordos de la jota para el soto, lo yoncos sin dormir os dejan con el culo roto Pide un deseo pequeña, pídeme otro, con una mano sin caerme de este potro Madrid, furia, yo les hago chin-chin, con 5 euros encima y 3 medios en el calcetín Poca en mi wing house, mucha Miley Cyrus, zorras drogadictas con 14 años Poco Van Damme, mucho Justin Bieber, niñatos sin verbes en mi selva no sobreviven Mucho corderito, primo, tiene piel de lobo, yo solo pago si te vendo o si lo robo Ese es el negocio, tronco, dejas que te engañen, conoces lo que quieres, trucos de la imagen Mi paz quiebra, si el bar cierra, la cuerda del telón marca el final de fiesta Bombón y pone el ritmo, tú el sabor a carmín, con 100 euros en el bolsillo y medio por la nariz Vivo la vida como yo quiero, compadre, me ando en cualquier árbol sin un perro Manejo mi partida sin un perro, lo grito siempre para el mundo entero Vivo la vida como yo quiero, compadre, me ando en cualquier árbol sin un perro Manejo mi partida sin un perro, lo grito siempre para el mundo entero Yo soy de funk, de soul, de rock, de rap, de ride, no hype Con tantos estilos que ya no sé ni dónde estáis, primo, que me suicido si a mí me quitan hoy el mic Eso es mágico, si hay bienvenido a mi palacio, locura mental es enrevesada en epitafios Escuchando clásicos, hit nuevos básicos, que me pasa Directo al McIntons, toca el bajo Peter Toss, guitarra de Jimmy, el bosque no Joder, es Bombón y Primi, number one, you know Tommy me diste tu corazón, en señal de amor, en tu honor, me lo bebí con un ron Es así, así soy yo, fui borracho, ahora no Al que me caliente le entierro en una puta canción Discos nuevos suenan ciego en el coche de Faster Yo me muevo en el juego, clase como Bambaster No me odies, soy así, un desastre, frenesí Tego un martes, he cambiado mi despase Verte a ti, disfrazarte, sonreír con mis frases, domame Chica, tú tienes la clave No le digas nunca si te habla tu madre Hago dinero pa' que sonría, ella vale Yo soy su contable, me lo enseño a mí, mi abuelo Y aunque él esté ya muerto, está en mi brazo siempre grande Vivo la vida como yo quiero Me anda en cualquier árbol sin un perro Manejo mi partida sin un perro Lo grito siempre para el mundo entero Vivo la vida como yo quiero Me anda en cualquier árbol sin un perro Manejo mi partida sin un perro Lo grito siempre para el mundo entero En la puta shit Con más ojeras un lunes que el sweet sir Sigo con mi hip, con mi hop Madrid sin bulletproof La calle fue nuestro profesor Y aún, cintas de varios, solo clásicos Compartiendo vida conmigo solo en mi cuarto He pagado a plazo, paso lleno de desencanto Y joder, vaya careto Esto me pegó tan fuerte como Mayweather Tú agarra la fama y yo un wild love Todo se ve diferente tras mis ojos me sé la clave Largarte justo cuando la mierda huele El pasado me trató como una puta cualquiera y es así La vida no se para, esperarte, parce Viene a desencajar los golpes aquí Irá por todas, sí o sí, pase lo que pase Estoy tranqui con esto como un junkie Hubo un tiempo en el que bebía como un punky Vengo de la escuela de Ángel Billy y Primo Fe Cintas TDK, mi primer rapeo graban radiocassette Y mucho hablar y poco huevo luego Nada hace más daño que el propio ego Solo personas grandes caben en este corazón pequeño De 20 frases, 18 punchlines de promedio Vivo la vida como yo quiero Me ando en cualquier árbol sin un perro Manejo mi partida sin un perro Lo grito siempre para el mundo entero Vivo la vida como yo quiero Me ando en cualquier árbol sin un perro Manejo mi partida sin un perro Lo grito siempre para el mundo entero Mi nombre Manejo mi partida sin un perro No, 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 no Gracias.